¿Positivo? Sí. Al parecer uno. Posamenta. Posamenta. Aquí huele bien fuego. Ya ven. Ya ven. Aquí huele muy feo. Gracias a Dios y así como todas mis compañeras pedimos encontrar nuestros corazones. Hoy tuvimos ese privilegio de encontrar un corazón, dos corazones. No sabemos cuántas personas son las que estén aquí en esta finca. Aguante, déjame que darte estos palos primero y las que ves donde es. Bueno. A ver este. Amén. Si huele cada vez que la escarba huele más. Pues hacer un llamado a todas estas personas que se saben o piensan que pudiera haber un cuerpo en algún lado, por favor, háganoslo saber. Búsquenos. Todos somos careitos, por favor, Madre Buscadoras de Guadalajara. Y con gusto vamos a ir a esos puntos a descartar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este primer hallazgo que fue positivo. Gracias a Dios un corazón más va a descansar, va a regresar a casa con su familia. Así sea, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase mejor tu voluntad a la tierra como en el cielo. Pues seguimos con los que siguen a darle porque son puros puntos que aquí en esta misma zona hay más. Si se dan cuenta ya está coordonado y pues devastadas, pero orgullosas a la vez. Gracias. 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 Gracias.